Mira, ¿dónde te van a dar así las cositas? Tengo como una mochila. ¿No tenés mochila? Bueno, eso podés comprarte una mochilita ahora cuando compre, Mati. ¿Sabes? A ver, mirá, Mati. Tienes... Tienes una nariz. A ver. Tienes que ir a buscar al baño. Un chiquito para que el higienito. Anda. Buscá, hijo, y siempre manténgase o te encuentras un buen baile. Sí. Cuando tenas así que están resfriados, en vez de comprar su paniceña, el baño de la tela, siempre traten traerse o no se quede. El baño de la tela es capaz, porque por ahí lo limpio, lo limpio y ya lo tiran. Traten ahora que empieza mucho el frío, cada uno en su mochilita tengan una bolsita de baño de la tela. Sonido. No, no. Eso, díaz. No, no. Sí, ahora. Todo. Vamos, Lleva, todo puesto. ¿Y le pago? ¿Qué le pasó? No sé, le escribí. Pero nada, nada. No, no, no. Le pago dos pies. Paola. ¡Faola!